Música Amigos, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta serie llamada Puebla en el Cosmos. Un programa que llega a sus hogares gracias a un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla a través de Puebla TV y en colaboración con el CONCITEP, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Tratamos temas que tienen alguna relación con la conquista del espacio, la exploración del cosmos, las aplicaciones que todo esto tiene en la vida cotidiana de nosotros aquí en la Tierra, donde estamos viajando en una gran nave cósmica que es nuestro planeta. Hoy tenemos como invitado al Dr. Zahid Robles Cazolco, nativo de Tepoztlán, Estado de Morelos y poblano de corazón, porque vive en Puebla y es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, además de que es responsable de la maestría en Ingeniería Automotriz. Y ustedes saben que para Puebla la industria automotriz es importantísima. Es un experto en materiales, en materiales que lo mismo se pueden usar para mejores juguetes, trenes superveloces, automóviles más resistentes, naves espaciales, etc. Un experto en nanotecnología que estudió su carrera de ingeniero mecánico en la Universidad Autónoma de Morelos y después se fue a la UNAM para realizar una maestría en la Facultad de Ingeniería y su doctorado a través de un programa conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, donde estuviste dos años, ¿verdad? Bienvenidos ahí. Gracias. ¿Cómo estás? Al contrario, muy bien, muy contento de estar con el gusto de enseñar algo de los materiales. Y bueno, yo creo que lo más importante es relacionar el espacio con lo que tenemos terrenalmente. Esta gama de materiales que vivimos al día a día, pero no nos damos cuenta de la importancia que tienen ellos en nuestra vida cotidiana. Sí, aquí tenemos una gama de productos que ahorita vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero cuéntanos antes un poquito sobre tu tierra, Tepoztlán, una zona mística, pueblo mágico donde se aparecen los extraterrestres. Así es, pues bueno amigos, la invitación es a conocer también un poquito del estado vecino, que es el estado de Morelos. Y Tepoztlán tiene una particularidad muy interesante, tanto en sus tradiciones, así como también la parte histórica, porque hay mucha historia, como en todo nuestro país. Y bueno, además de todo esto, pues que tiene este misticismo, porque se cree verdaderamente que los ovnis aterrizan aquí a nuestro mundo. ¿Cómo se llama ese monte, montaña? Bueno, es el Cerro del Tepoztlán, muy conocido. El Cerro. El Cerro del Tepoztlán, donde en su parte, en su receta más alta hay una pirámide. Pero tiene un nombre de algo de luz, ¿no? Ah, bueno, está localizado en una zona montañosa que se le llama, o se le denomina, el Cerro de la Luz. El Cerro de la Luz. Tiene esta particularidad porque mantiene un material que es muy interesante, que es el mercurio, entre otros materiales pesados. ¿Cómo se llama? El Cerro de la Luz. ¿El material? El mercurio. El mercurio. Tiene mercurio y entonces la temperatura de la tierra y el enfriamiento hace que este mercurio salga en pequeños destellos luminosos. Estos destellos luminosos lo que hace verdaderamente que en la noche, pues que se vea algo interesante y se crea un ambiente mágico en este lugar. O sea que de noche, allá arriba, donde hay una pirámide, ¿verdad? En el Teposteco. Allí arriba, en la noche, se ven luces, halos, algo extraño que hace pensar que a lo mejor están aterrizando allí los extraterrestres. Claro, y algo todavía más interesante, los cerros tienen una topografía que hace pensar, aún más, que pues verdaderamente estos cerros fueron tallados por algún ser extraterrestre. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que tienen formas como de personas. Uno tiene verdaderamente la geometría de un ovni, uno tiene la característica, pues bueno, de ser como una persona que está acostada y que esta montaña se le llama el vigilante de la noche. Es decir, ese misticismo lo hacen los cerros, lo hacen las personas y lo hacen las tradiciones, que eso es verdaderamente... Efectivamente, todo eso, esa riqueza cultural, esa interpretación, de acuerdo con la época, de algo que tú ves, que no entiendes por qué está sucediendo, que lo relacionas con el cielo, con el cosmos, con algo lejano, superior. Así como los vikingos se asombraban allá por el Ártico, cuando de repente veían el cielo rasgado con colores muy luminosos, verde, rojizo, anaranjado, como cortinas de luz de multicolor, que no sabían qué era, lo relacionaban con sus dioses. Y hoy sabemos que son simplemente las auroras que se producen por el campo magnético de la Tierra, que atrapa partículas cargadas que vienen del Sol. Así en el caso de Tepoztlán, sabemos que esa luminosidad nocturna, como fluorescente, simplemente se debe a que allí abunda, ¿qué? Mercurio. El mercurio. Así es. ¿Y únicamente es mercurio? No, bueno, hay otros materiales. ¿Que también son fluorescentes? Claro, aquí lo interesante es, recordemos que los materiales tienen tres estados de agregación molecular, estado sólido, líquido y gaseoso entre, bueno, ahora es el plasma, que ya particularmente se ha estudiado y se ha aplicado como en las pantallas que tenemos en casa. Pero aquí lo interesante es que este material puede pasar rápidamente de un estado sólido a un estado gaseoso y combinado con el oxígeno del medio ambiente, pues hace esta iluminación tan interesante. Pues aquí ya estamos entrando en el terreno científico, algo un poquito más complicado, pero que es parte de nuestra vida diaria, que no tenemos por qué tenerle miedo y de eso vamos a hablar después de un corte. Esto me recuerda, por ejemplo, los eclipses de luna, donde la luna toma una tonalidad rojiza, donde todas las culturas antiguas, no solamente las de Mesoamérica, sino en todo el mundo, pues se asombraban, pensaban que la luna estaba sangrando. Y ahora ya tenemos una explicación científica. Los astrónomos lo saben muy bien, hasta un niño de primaria sabe por qué la luna enrojece durante un eclipse total lunar. Y después de un corte vamos a hablar de algunos materiales que han surgido en las últimas décadas y han cambiado totalmente nuestra vida y nos van a permitir conquistar el espacio.